Los fundadores de Suga Soleil es que guía la libertad y el otro señor se llama Jill St. Croix. Te quiero contar, ya que estamos haciendo este videito, del circo El Sol tiene 35 años de estar en sus producciones, fundado. Y este circo nació en la ciudad de Montreal, es una empresa netamente canadiense. De hecho, ahí tienen los cuarteles generales en esta ciudad de Montreal. Igual las carpas son del logotipo de color de la provincia de Chile, así muy grande. Oh, el logotipo de la carpa. Sí, de la carpa, de la carpa. Le quiero dar como un dato curioso también, es porque hay uno de los mejores ciertos del mundo, Alfredo. Son considerados los mejores del mundo. Pero eso se cree el mejor del mundo. No, porque no es el porno de Chile ni a Rucho, es el número 2. Ahora tenemos la entrada, nosotros. Hacia allí la número 2. ¿Qué más te quiero decir, Alfredo? Que cuenta, esta empresa cuenta con 4.000 empleados, incluyendo entre ellos 1.300 artistas de diferentes países del mundo. ¿De cuántos países? De 50 países del mundo. De 50 países del mundo. Y es una mezcla de teatro, danza, música, aprobacia, pero no cuenta con animales. Dice, esta es lleno de este circo, no a cero ciudadanos coloniales. O sea, que no tiene ningún político participando. Ah, no. Me dijiste que no tienen animales. Animales, animales. O sea, para mí los animales son nuestros queridos políticos de cualquier país. Y el nombre del circo del sol nació por su fundador un día estando en Hawái viendo la pesta del sol, y hizo una mezcla. Dice, para él el sol es juventud, energía, pues. Y ahí salió el nombre, el circo del sol. Bueno, ahorita vamos a hacer una toma afuera. Afuera. Medio, medio, medio afuera. Ya. ¿Qué más puedo decirte como dato de acá del circo? ¿Qué otra cuestión quieres agregar? Puedes ir mostrando las cartas mientras te voy contando algunas cositas. Ya les dije, pues, que los espectáculos combinan del teatro, del circo, música, danza y actos circenses. Y en estos incluyen contorsionismo, danza aérea, malabarismo, acrobacias y gimnasia sobre trapecios y alambres. O sea, es bien, bien. Pero realmente que me ha impresionado el show que vi, el del juego, la candela, porque también hacen acrobacias con candela. Espectacular, o sea, es algo digno de ver este circo. Otra característica de este circo, la trama, lo que hacen durante el show, tiene un hilo conductor de la trama. O sea, de principio a fin, como una pequeña... Sí, o sea, como que fuera una historia. Sí, una historia artística, ¿ya? Es otra característica bien linda. Bueno, yo tomé algunos apuntes de lo que vi, y que se ha presentado en más de este show. Y el circo ha presentado, ha hecho espectáculos en más de 300 ciudades del mundo. ¿Se pueden imaginar? ¿Qué quieres decir, Alfredo? Bueno, estamos llamando ya para que estemos a la segunda parte del... Ah, y te quiero decir que esta obra del espectáculo de hoy, alegría, fue hecho desde 1994. Ha sido una de las producciones que ha tenido mucho éxito durante todo el recorrido profesional de este vecino. Y mira, todavía siguen haciendo espectáculos sobre el show, alegría. Voy a hacer una tomita sobre los productos que están vendiendo en la parte de atrás, en las camisetas, con varios tipos de logotipos del circo. Bueno, nosotros vamos a regresar en este momento a la segunda parte del show. Sí. Y vamos a... Ah, y sabes, ya para terminar otra cosita, que yo sé que ahora a lo mejor contamos más historias. Pues aquí en el pequeño descanso que dan de 15 minutos, la banda sonora del show, alegría, fue premiada con los premios Grammy en su época, porque fue el árbol más vendido desde el año 1995. ¿Cómo te quedó el ojo ahí? ¿Estás contento de haber visto este show? Me quedó mejor el ojo como lo tenía en el parque. Realmente les cuento, familia, amigos, que Alfredo no quería venir a esta... Nunca ha venido a un circo, que no le llama la atención. La verdad que creo que estás impresionado. No, no había sido cirquero, pero bueno, sí. El show vale la pena, la verdad, es hermoso. Como nos dijo el señor Luis Antonio Monroy, nuestro abogado de inmigración, de confianza. Bueno, entonces ya podemos continuar el show. Y esta del circo continúa. Regresamos y vamos a subir a donde regresimos. Aquí en la número 2. Ok, vamos a subir firman mientras subimos acá. ¡Qué característica! La entrada fue a las 8 en punto, empezó el show. Esto tiene horario inglés, como dicen. Ok, y acá vamos a apagarlo. Sí, sí, la educa no te va a caer. No, 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 sera dec Crisis de lalevare era.